Estuvo increíble haber venido a esto, gracias a la gente de Warner, o sea, en serio, mi corazón nerd, o sea, está muy feliz al haber visto un DeLorean, o sea, en serio, o sea, sí, me... No, es más, no vi un DeLorean, me subí a un DeLorean. Pues bueno, ya estamos fuera, la verdad es que estuve un día muy complicado, no me llegó un pedido que dicen Amazon, Amazon no me ayudó, y así casi casi me dijeron, pues no te llegó porque eres un imbécil. 3D Player One, estoy ya a la mitad, y la verdad es que está increíble, o sea, te va muy rápido, para todos aquellos que somos aquí como fanáticos de todo este tema, pues bueno. Nos va a gustar, dejan cruzo la calle y les sigo. Sigo por acá, voy a mi hotel. Lo que les puedo decir es que es un libro en un mundo futurista, bastante apocalíptico, donde hay hambre, pobreza, problemas económicos, etc. Hay un millonario que es un desarrollador de videojuegos, que tiene un juego muy importante, se llama Oasis. Pues bueno, en este momento nos estamos adentrando a este mundo de Ready Player One, básicamente para los que no han tenido la oportunidad de leer el libro, en el cual está basado en esta película, se trata de un excéntrico millonario desarrollador de videojuegos, el cual ha fallecido y ha dejado una herencia, pero impresionante. ¿Para quién le va a dejar esa herencia? Bueno, no tiene herederos, no tiene familiares, no tiene familia. Se la va a dejar aquel videojugador que descubra en su primer videojuego, su juego más importante llamado Oasis, un huevo de pascua que está por ahí oculto. Lo tiene que encontrar y aquel que lo encuentre, pues bueno, será el que se llevará su millonaria fortuna. Este millonario es fanático, fanático, fanático de todo lo que tiene que ver con la cultura de los 80. Es ahí donde entra Spielberg. Ready Player One está basado en el libro del mismo nombre, escrito por Ernest Cline, el cual en distintas entrevistas se ha declarado fanático de Steven Spielberg. La parte interesante es que el personaje, el millonario James Halliday, es también un fanático de los 80. Entonces en esta activación nos estamos encontrando con varios elementos, gadgets, películas, posters, que obviamente ambientan toda esta temática de los 80. Aquí vemos, bueno, boomboxes, cassettes, muchísimas referencias, obviamente a volver al futuro y sin duda la mejor. El mismísimo DeLorean, aquí está presente. Esto está increíble, está increíble, neto. O sea, vean, el DeLorean por dentro, ahí está el condensador. Vámonos, Jules, vámonos. Para los que somos fanáticos y los que crecimos en la década de los 80, pues bueno, esto sinceramente es un completo lujo. Finalmente, el último aderezo es que el videojuego en cuestión es un videojuego de realidad virtual. Que tienen que poner los artefactos de realidad virtual para poder estar dentro del título. Y aquí estamos viendo cómo están equipando ya aquí a la colega. Estoy viendo... Es un... ¿Qué tengo? Aquí están usando... Ahí alcanzo a ver si es un Oculus o qué. Ahí voy a saber en el Nerd, la máquina en la cual están haciendo esto, bueno, es una Alienware. Ahí lo alcanzo a ver. Y ahí están empezando. Vamos a ver la máquina. Esto es lo que están viendo. Y ahí, digamos que acá lo están controlando. Y acá lo están viendo. Y ya listo. Ya empezó. Tiene dos armas. Les dicen que puedes parar a lo que... A lo que vea casi casi que se está moviendo. Y ahí está empezando. La verdad es que... O sea, va a ser una experiencia muy muy loca porque... O sea, me refiero que la película porque va a plantear el tema de... El personaje está en Avatar, el personaje está en el mismo, ¿no? Y básicamente en este momento aquí estamos viendo del lado del Avatar. Y aquí de él mismo. Está muy cool. Muchos elementos que todos combinados... Pues lo que hacen es que esté atacando a distintas generaciones. Y creo que esa es la parte más interesante de la película. Que se están uniendo distintas temáticas justo en todo esto. Y debo de confesar, me compré un Funko. Estas figuritas. Oigan, y algo que está super cool es que la película... Pues aún no estrena. Y ya están ya... Los Funkos... Ya de... Ready Player One. Lo peor es que sí se me antoja uno. Mira, tiene exclusivos de Hot Topic. Este AEC está padre. El Sixer está super cool. Veren calcetines. La playera está super cool. Híjole, ya no sé cuál quiero, ¿eh? Yo quería... Al millonario, hombre. Al que se muere. Pero no estaba la figura. No la hicieron. Y... Pues me compré una edición especial de Parzival. Que es el chavito que quiere... Es uno de estos cazadores de huevos de Pascua. Que es una edición especial de Hot Topic. Lo importante de Ready Player One. Es obviamente que tú estás inmerso en una realidad virtual. Pero, obviamente, donde tú formas un personaje y eres un... Pues solamente un avatar. Y bueno, aquí estamos viendo... Pues cómo es que se pueden crear estos avatares. No lo he hecho. Vamos a tratar de... A ver si lo puedo cambiar. Miren, ahí estoy más... Así estoy como estoy ahorita. Así estaba. Así estoy. Bueno, así más bien. Medio jorobadón. Sombrerujo. Ándale. Ahora... Buttons. Eso que trae se ve muy raro. Y esto peor. Vamos a ver, vamos a ver. Unos jeans. Ándale, unos jeans. Como que le latió más la batuca. Como que no. A ver... Estas están más pro. Mira. Y baila el avatar. Este es el mío. Ahora sí. Ya me voy. Bye bye. En lo que yo les voy contando todo este tema. Estamos aquí en la calle 6. Que es una de las más populares. Aquí en Austin. Es mejor conocida como la calle... Pues de... De los antros, de la música. Mucho... Hipster por acá.